hola muy buenas soy jorge cano y hoy os traemos en vandal el análisis del esperadísimo horizon zero dawn el nuevo juego exclusivo de playstation 4 desarrollado por guerrilla los creadores de la sala kilson y que ahora apuestan por un juego de acción en mundo abierto con toques de rol y que ya podemos decir que nos ha encantado es un juego que se convierte en un auténtico imprescindible dentro del catálogo de playstation cuatro y por muchos motivos primero para empezar el más obvio por su increíble apartado gráfico que hace que te deje con la boca abierta en muchas ocasiones y que es un placer recorrer su bello mundo abierto luego porque se controla genial porque es muy entretenido porque es una aventura muy larga y elaborada con una gran historia y bueno es de esos juegos en los que te pones a jugar y no quieres despegarte del mando con esto no estamos diciendo tampoco que sea un juego perfecto evidentemente hay ciertos detalles que no nos han convencido del todo y que ahora explicaremos pero en líneas generales está a la altura de lo que se esperaba las expectativas eran muy altas y guerrilla ha dado la talla y nos ha ofrecido un juego que va a encantar a los usuarios de playstation 4 y que todos los que tengan esta consola deberían probar vi a karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé odio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así sin contaron más detalles de la cuenta sobre su historia deciros que estamos ante un juego de ambientación post apocalíptica que es algo que ya hemos visto bastante en los últimos años pero sin diferencia de otros juegos del estilo porque en esta ocasión el mundo en el que transcurre el juego está ambientado como cientos e incluso miles de años después de que haya ocurrido una catástrofe que ha acabado con la humanidad algunos excluidos los humanos viven formando unas tribus de cazadores de recolectores que es como si hubieran vuelto a la prehistoria y sin conocimientos del pasado ni siquiera recuerdan o saben por qué el mundo se fue al traste y la tierra está habitada por unas máquinas con formas animales que se han convertido en la especie dominante y a las que tendremos que atacar y defendernos de ellas aunque no en todos los casos son hostiles pero bueno según avance la aventura cada vez serán más grandes y peligrosas y la acción básicamente la gracia de ella se encuentra aquí en estos combates contra estas enormes bestias mecánicas que son variadas numerosas y que dan mucho juego a lo largo de toda la aventura lo primero que nos ha sorprendido de horizon 0 down es que tiene una narrativa muy elaborada aquellos que busquéis grandes historias en los videojuegos os vais a sentir plenamente satisfechos con el trabajo que ha realizado guerrilla en esta ocasión aunque todos sus elementos narrativos forman parte de un todo se puede decir que hay dos historias en horizon 0 down que prácticamente están separadas incluso no están conectadas entre sí por un lado tenemos todo lo que es el conflicto bélico social y político entre las distintas tribus que pueblan el mundo de horizon que bueno esta historia a mí particularmente me recuerda a la de otros muchos rpg y no me ha acabado de interesar del todo y luego tenemos por otro lado la historia que a mí me parece la realmente interesante que es la que explica por qué fue el fin de la humanidad porque ahora hay un mundo en el que está habitado por unas enormes bestias mecánicas que son la especie dominante y todo esto se nos va contando poco a poco de manera muy detallada con un montón de audios de textos y explicaciones y es aquí donde encontramos el verdadero núcleo y el interés de la historia que es algo que se mantiene hasta el final del juego si os gustan las historias de ciencia ficción y los mundos post apocalípticos os va a encantar el la trama que ha planteado guerrilla que se nota que ha trabajado muchísimo y ha puesto las bases para lo que se puede convertir en una gran saga los próximos años no temáis por esto el juego no deja grandes cabos sueltos y es todo lo contrario cierra muy bien la historia da todas las explicaciones necesarias y os va a dejar plenamente satisfechos hay detalles aquí que no nos han convencido del todo como son los personajes secundarios como son las conversaciones que no nos parece que estén escritas de manera notable o sobresaliente quizás en todo este aspecto del juego donde se nota que guerrilla no tenía experiencia en hacer juegos de rol o de mundo abierto en desarrollar una aventura tan larga como esta y bueno se nota su esfuerzo y que han puesto todas sus ganas a la hora de crear una gran historia con un gran lore detrás pero bueno como os digo en detallitos como como son estos de construir personajes y hacer conversaciones interesantes quizás se podría haber hecho un poquito mejor preferiría no volver a hacerlo pero ir allí no será un problema para ti si la historia y los misterios que detrás del mundo de horizon consiguen mantenerte enganchado al juego por supuesto también lo hace la propia jugabilidad para empezar por un control perfecto de la protagonista de aloy que hace que puedas hacer todo tipo de acciones de manera muy rápida y muy intuitiva y es un juego que se maneja genial y que puede parecer algo anecdótico que se da por hecho ya en cualquier superproducción pero que siempre tenemos que recalcar además el tipo de acción que plantea nos ha gustado mucho no es una acción basada en la habilidad y la fuerza bruta sino más bien es una acción estratégica que te invita a pensar a observar a tus enemigos a mirar a tus alrededores y bueno a poner trampas a utilizar el arco y todos los recursos que vamos consiguiendo poco a poco tenemos una lanza para el combate cuerpo a cuerpo el arco para disparar diferentes tipos de flechas y luego vamos consiguiendo otras armas más adelante como una onda para lanzar explosivos una arma que se llama la aturdidora que sirve para colocar cables trampa en el escenario y bueno digamos que la variedad de armas no es uno de los puntos fuertes del juego pero sí que vamos obteniendo mejoras para esta diferentes tipos de municiones y como los enemigos son increíblemente variados y no dejan de aparecer nuevos tipos a lo largo de todo el juego la acción se mantiene fresca del principio hasta el final el sigilo también es una parte importante del juego muchas de sus situaciones se pueden resolver de esta manera sin que nos vean escondidos entre la hierba no es un sistema de infiltración muy elaborado pero funciona lo suficientemente bien para que se pueda combinar con la acción directa de manera muy natural hay un árbol de habilidades en el que podemos desbloquear nuevas acciones algunas de ellas necesarias y muy útiles como por ejemplo la de ralentizar el tiempo y así poder apuntar con el arco a los puntos débiles de los enemigos cuando hablábamos de acción estratégica nos referíamos a que es importante observar a los tipos de enemigos a los que nos vamos a enfrentar tienen en ocasiones debilidades al fuego la electricidad para lo que tenemos que preparar las flechas adecuadas pero también tienen puntos débiles en el cuerpo o incluso armas que podemos eliminar si disparamos a esa parte concreta por tanto siempre es importante echar un vistazo al tipo de enemigo al que nos vamos a enfrentar e incluso podemos ir preparando trampas en el suelo porque con la visión de foco podemos ver la ruta que van a establecer los enemigos por donde se van a mover en el escenario y algo que también nos vamos a pasar horas haciendo en el juego es el hecho de recolectar recursos ya sean plantas flores ramas para poder crear las flechas pieles de animales para poder aumentar la capacidad de llevar munición en el inventario y también las propias partes de lo de las máquinas a las que nos enfrentamos que podemos utilizar para construir todo tipo de recursos para venderlas en los poblados es un juego en el que el crafteo y la creación de objetos es una parte bastante importante de la aventura es un juego con ciertos toques releros en la gestión del inventario al hoy se puede equipar con diferentes tipos de atuendo que le dan distintas capacidades defensivas como pueden ser defensa elemental a electricidad al fuego al hielo también podemos equipar modificaciones las armas y bueno sin ser un rpg muy muy elaborado sí que tiene estos toquecitos que se agradecen bastante también hay mucho plataformeo porque tenemos que escalar en ocasiones grandes estructuras pero como suele ocurrir en las grandes superproducciones de los últimos años ya sean charted o townrider digamos que este plataformeo está completamente guiado es prácticamente imposible caerse y bueno es una parte que se ha desaprovechado un poco y es algo a lo que desgraciadamente ya estamos acostumbrados en este tipo de aventuras quizás hemos echado de menos una mayor variedad de armas y que la inteligencia artificial de los enemigos fuera un poco mejor que es algo que también desgraciadamente estamos acostumbrados en los juegos de acción de los últimos años en los que el comportamiento de los enemigos sobre todo en juegos de este tipo de mundo abierto pues bueno no sorprende por su inteligencia precisamente nos ha gustado mucho la historia de horizon nos ha encantado su jugabilidad como acabo de explicar y también me ha sorprendido el tamaño que tiene horizon el mapa es gigantesco es mucho más grande de lo que te puedes imaginar en un principio y además la extensión de la propia aventura la historia principal puede durar unas 35 horas aunque esto depende mucho de la dificultad que hayas elegido al principio del juego podemos seleccionar dos niveles de dificultad avanzados algo que está muy bien y que recomiendo y luego también en la propia historia que que es larga de por sí y luego todo lo que te quieras entretener con las misiones secundarias con los recados con los coleccionables es un juego que fácilmente le vas a dedicar 40 45 horas e incluso más si lo quieres completar todo la historia principal es tan larga como he dicho más de 30 horas que esto hace que al final le cuesta un poco ya sorprender con las situaciones jugables que nos plantea tiene una base muy buena como he comentado se controla muy bien el uso de las armas la estrategia en la acción los tipos de enemigos diferentes y todo esto está muy bien pero quizás me han faltado un poco sorpresas en el diseño de niveles pero bueno no deja de ser un pequeño matiz a comentar en un juego que por lo demás cumple muy bien en lo que es en su base jugable lo mejor que se puede decir de él es que nos hemos viciado como hacía tiempo que no nos pasaba con un juego en apenas 4 o 5 días le hemos metido 40 horas y ese es uno de los mayores halagos que se puede hacer a una aventura como esta un juego que te engancha desde el principio hasta el final que te entretiene en todo momento y que bueno está muy bien realizado en todos sus aspectos y apartados de los gráficos no hace falta que diga mucho más porque las imágenes hablan por sí solas pero bueno decir que es un mundo abierto gigantesco y lleno de detalles sin tiempos de carga con una variedad de paisajes la verdad que es formidable no quiero mostraros todo lo que he visto en este vídeo pero la variedad de localizaciones es admirable los enemigos que como ya he comentado tienen un nivel de detalle sorprendente las animaciones que son muy buenas y un apartado técnico y muy sólido lo hemos jugado en ps4 pro y en ps4 normal y jugando a 1080p la verdad es que las diferencias son mínimas es un juego igual de disfrutable las dos consolas y va a 30 frames muy estables tanto en la ps4 original como en el modelo pro donde si hay diferencias destacables es si juegas en ps4 pro en una tele 4k con hdr aquí el juego es simplemente un espectáculo como nunca habíamos visto en un videojuego es alucinante como se ve en estas circunstancias y bueno merece la pena si tenéis una tele de estas características y una ps4 pro vais a alucinar bastante pero sobre todo dejar tranquilo a todo el mundo y decirle que el juego va igual de bien en la ps4 normal que la ps4 pro y aplaudimos lo que ha hecho guerrilla porque había miedo con este juego tan ambicioso visualmente que se empezarán a producir diferencias entre los dos modelos de la consola pero para nada es así y los usuarios de ps4 se van a sorprender por cómo se ve este juego en su consola que la tiene que exprimir de una manera increíble para para que mueva semejante portento el apartado de sonido también es muy bueno con una banda sonora que cuenta con un tema principal realmente bonito quizás el resto de composiciones no están tanto a la altura y luego los efectos de sonido que aportan mucho lo que es a la a la experiencia la propia ambientación el doblaje al castellano nos ha parecido correcto aunque no sobresaliente no está a la altura de por ejemplo un uncharted 4 aunque evidentemente hay que tener en cuenta que estamos aquí ante un juego mucho más grande con un montón de personajes y líneas de diálogo y bueno siempre se agradece que venga doblado aunque sí me molesta un poco el hecho de que un montón de voces me recuerden a otros juegos que he disfrutado en los últimos años pero en cualquier caso es algo que está bien en una aventura como esta que venga completamente localizada ah ya veo la buscadora no tiene tiempo para los nora inferiores que está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores bueno no es que me haya enfrentado a corrompidos o bailado con demonios las expectativas eran muy altas guerrilla tenía un gran reto por delante pero han salido de irosos se notan los cinco años de trabajo en este juego en su título más ambiciosa hasta el momento y tenemos una aventura de acción en el mundo abierto con una gran historia con un apartado jugable muy cuidado unos gráficos espectaculares y en definitiva todo lo que se le puede pedir a una superproducción como esta que era uno de los juegos más esperado del catálogo de ps4 y que no va a decepcionar a nadie de los muchos jugadores que lo estaban esperando sin duda uno de esos juegos que todo usuario de playstation 4 debería tener o al menos probar muy bien ya no volverán a matar a más viajeros inocentes